Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Bayern 3, Barcelona 0 Ha pasado lo que yo esperaba que iba a pasar Que el Barcelona pues iba a perder el partido Y eso pues era lo más lógico Un Barça que obviamente no es capaz ni de ganar al Betis en su campo Con todos mis respetos hacia el Betis, obviamente No va a poder ganar al Bayern En su campo y además el Bayern sin rotar Ya sabemos que ganar un partido pues cuesta 3 millones de euros o más Y lógicamente pues el Bayern no va a ser tonto de no querer cobrar esa cantidad El problema del Barcelona pues ya está más que conocido La mala gestión de Bartomeu durante años Pero es que Laporta también ha gestionado mal No puedes echar a Messi y a Griezmann el mismo año Y quedarte con Memphis Depay No puedes echar a Messi y a Griezmann el mismo año Y quedarte con Agüero, un futbolista retirado Si Agüero, si el Kun Agüero todavía le quedaba algo Pep Guardiola no lo iba a echar, lo iba a renovar Vamos a ver Aquí no hay nadie tonto Aquí hay una mala gestión de ya Laporta Y estamos pagando los platos rotos ahora mismo Y esta plantilla pues necesita una gran limpieza Jugadores como De Jong Que todavía yo estoy esperando a De Jong en los grandes partidos Y Desk Y voy a mencionar también A Ter Stegen que para mí el ciclo de Ter Stegen se acabó Hay que fichar a otro portero más joven Pues hay que hacer una gran limpieza en esta plantilla Una gran limpieza Y el problema es el dinero El Barça no tiene dinero Solamente hay para fichar un delantero o dos como mucho en invierno Pero es que el Barça necesita reforzar muchos puestos Y los socios no van a poder solucionar este problema Laporta, los socios no van a poder No vamos a vender la moto y vamos a vender humo a la gente La única solución es contratar patrocinadores de Oriente Medio Que ahí está el dinero No hay otra solución más que hacer negocios con los jeques Si queremos levantar esto O si no, no vamos a poder competir ni contra el Murcia Así está el Barcelona Así de mal está Pero bueno Laporta sabrá Yo creo que las soluciones Hay muchos culés que ya saben la solución Pero quien tiene que saber la solución es Laporta Porque él es quien ejecuta Las órdenes Pero bueno Vamos a jugar la Europa League Vamos a ir a por ese título Creo que el Barcelona nunca ganó este título Lo que es la antigua UEFA sí Pero la Europa League nunca la hemos ganado Vamos a ir a por todas Obviamente el Barça se va a reforzar y va a fichar en enero Y vamos a remontar en la liga Que eso es lo fundamental Que es remontar en la liga Y acabar como mínimo cuartos Porque con este equipo También va a ser difícil ganar la Europa League Vamos a ser sinceros No vamos a mentir a la gente aquí Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo